¿Necesitas nuevos periféricos? Visita la tienda de Thalius Tech y usa mi código para un 5% de descuento. Renuevas tu equipo y ayudas a mi canal. ¡Disfruta del vídeo! ¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre, Vax Fernández. Y sí, señores, ya estamos aquí. Ya hemos vuelto. Ya se acabó el descanso a las vacaciones. Bienvenidos a 7 Days to Die Alpha 18. Claro que sí, además ahora puedo gritar mucho. Mira, ¡18! Sin problema. De noche, de día. ¿Os acordáis cuando grababa de noche y decía Alpha 16? Ya no hace falta. Ya podemos decirle ahí como nos dé la gana. Sí, señores, ya tenemos la versión estable. Así que, bueno, no deberían joderme la partida demasiado. De todas formas, lo que haremos será decirle al juego que no se actualice. Si dicen que hay alguna incompatibilidad con la partida, no lo actualizo y ya está. Espero que no me hagan cambios muy jodidos. Ya sabéis, esta gente está en chalaos. Sacan la versión estable y luego te la rompen. Eso también lo hicieron el año pasado, pero bueno, vamos a ver si por lo que sea... Esta vez no. Vamos a ponerle de nombre Alpha 18 y mundo de la partida va a ser... No, Prege, no. Va a ser... Aquí está. New Random World, que vamos a cagarnos. Esto va a ser un... O sea, esto va a ser una locura. La generación, que yo sé que a vosotros os gusta... A muchos de vosotros os gusta jugar en el mismo mundo que yo. Así que se va a llamar de nombre el SFDK... Pai Pai 13. SFDK Pai Pai 13, se llama la SIF, por si alguno se la quiere enchupar. Y el mundo, el más grande, 8192. Bueno, vamos a las opciones. Demente, no. Vamos a jugar en superviviente. Ya me he dado cuenta que en las últimas alfas, cuando lo pones en insane, a mí, personalmente, se me hace un coñazo. El para matar a un solo zombie, tener que darle 25 hostias, eso al principio me parece un coñazo insufrible. Entonces, lo voy a poner en la dificultad anterior, superviviente, para ir un poquito más relajado. Como no tengo ni idea de cómo va... A ver, Zombie Day Speed corriendo, dice... No, amigo, no. Walk, hombre, walk. Vamos a empezar ya en extreme. Los ferales van en nightmare. Durante la noche nightmare. Vale, esto bien, ¿no? Ah, no, por la noche walk, no. Por la noche nightmare también. Vale, esto es lo de siempre, muy bien. En avanzado... Cuando muramos, suelta... Todo, ¿vale? No borrar. No pierdo todo como antes, sino que se me cae todo el suelo. ¿Vale? Bloodmon 64. Suministros aéreos cada 7 días. Señalar suministros aéreos. Bueno, esto es más o menos lo de siempre. Le damos a comenzar. Esto va a tardar ahora un rato interesante en crearse el mundo del juego. Así que, bueno, vamos a hacer un pequeño cortecico por aquí y regresamos enseguida con una nueva serie que espero que esté guay y espero disfrutar muy mucho. Espero. Como me cabreé. No, hombre, no vamos a empezar ya cabreándonos. No, hombre. Me voy a poner la gorra Fernández. ¿Eh? Y hala. A disfrutar. Perdón. Joder. ¡Hombre! ¡Hombre se ha adignado a cargar! Tan solo ha llevado unos 15 minutos y no es broma, ¿eh? Unos 15 minutos cargando se ha tirado. En serio. O sea, no estoy de broma. Bueno, supervivencia básica, coño, pues va muy bien, ¿eh? Va extremadamente fluido. Y, coño, esto es 4K. O sea, esto está en 4K. Bueno, lo de siempre, ¿no? Vamos a empezar con la misión principal. Que supongo que no habrán cambiado mucho, ¿no? Coño, va muy bien en 4K, ¿eh? Va muy bien, muy bien. De hecho, yo creo que no... A ver, vamos a mirar las opciones gráficas como están. Pero yo creo que esto está... ¿Veis? Aparte de 4K, tenemos las... Ah, no, no. No hay sombras, no hay reflejos. Vale, sí, esto está más o menos como siempre. Esto está más o menos como siempre. Bueno, pues no está mal. O sea, yo qué sé. Podríamos subirle un poquito alguna cosa. Si queremos... A ver. A ver cuánto me cargo por poner las sombras. Bueno, de momento no está afectando mal. Bueno, ahora nos tenemos que acostumbrar también a los nuevos iconos. Que le han metido un montón. Saco de dormir para la misión. A ver, yo sigo pillando mis cositas. Aquí no nos va a venir mal nada. Mira, aquí tenemos un nidito. Saco de dormir hecho. Lo coloco y lo recojo. Tal cual. Venga, siguiente misión. Hacha de piedra. Imagino que piedra... Sí, tenemos ya suficiente. Mejor. Así podemos empezar a pillar ya material. Oye, pues el bioma en el que hemos salido, muy bien. Para empezar. Ya tenemos ahí cerca una ciudad. Tenemos un sitio chulo para empezar a construir. En esta serie no me voy a hacer... No me voy a quedar con una casa. Porque básicamente no me da la gana. Fabricar pantalones y camisa de fibra. A ver. Ahora nos marca aquí con una exclamación. Lo que forma parte de una misión. Está muy bien. Vale, vamos a ir pillando maderita. No voy a ser. Al ritmo que vamos... Que vamos talando. Esto es impresionante. Sí, señores. Vamos a disfrutar mucho de la vida. Oye, y esta nota. ¿Qué coño es? Nota del duque de Nabergein. Esto qué broma es. Ah, no se puede leer. Simplemente una nota amistosa de que pagues a tiempo o habrá consecuencias. La siguiente no seremos tan agradables. Gracias por el equipo, pero aún nos lo debes. Te veo pronto el duque. Mira lo que hago con tu papel. Hala. Roto. Nos ponemos esto. Y misión cumplida. Otra cosita menos. Vamos a empezar ya a colocar las cosas por orden. Otras las vamos simplemente a soltar por aquí. Y yo creo que sí. Que vamos a tener que ir haciendo una base del tirón. Estamos en un buen sitio y eso hay que aprovecharlo. Que siempre nos sale en la nieve, en el desierto, en algún sitio así que nos mola. Y vivir en un sitio así, cerca de un... Hay varias casas por aquí. Hay un pueblecito aquí al lado. Me parece un sitio chulo para vivir. Flechas. Venga. Dos flechas. Tengo pillando madera. Ya tenemos el arco. Y las flechas. ¿Veis? Ya solamente nos quedan dos misiones. Yo imagino que ahora nos... Ahí está. Empezar una base. En este caso es un frame block. Antes eran tres. Ahora es uno. Pues yo encantado de la vida. A ver. Desde aquí... Mira. Aquí, por ejemplo... Tenemos un llano interesante. Esto lo vamos a poder amortizar. Ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí. Mejoramos esto. Y pum. ¿Vale? Ya esto nos lo va a marcar. Y por supuesto ponemos aquí el saco. Ahora. Para mí. Y ya lo último. Enciende una fogata. Bueno. Esto es lo de siempre. Vamos a pillar una piedra. A ver si esta piedra es de piedra. Que ahora esto lo han cambiado. Sí. Piedra. Perfecto. Ahora tenemos piedras que dan piedra. Bueno. Ya sabéis. Rocas de estas que dan piedra. Rocas que dan metal. Rocas que dan plomo. Va todo separado. No como antes que las piedras estas daban de todo. Así que... Bueno. Hay que tenerlo... Hay que tenerlo en cuenta también. Bueno. Una vez hecho todo esto. Yo creo que deberíamos ponernos a trabajar. ¿Vale? Todo bien. Colocar la fogata y... Y se acabó. Y hemos terminado la cadena de misiones. Ahora ya lo de siempre. Ahora nos mandan a... Ahora. Ahora nos van a mandar a... Al vendedor. Pero bueno. Ya hemos terminado la cadena de misiones. Ya tenemos cuatro puntos para gastar. Y ahora señores. Ahora tenemos que... ¿Vale? Como han cambiado el sistema de skills también. Ahora tenemos que pensar muy bien. ¿Qué vamos a gastar? Y lo vamos a hacer dependiendo de nuestras necesidades. En lugar de gastar los puntos ya directamente. Como han cambiado varias cosas. Vamos a intentar hacerlo pues eso. Adaptándonos. Hostia. Es que solo tengo dos flechas, tío. Y con dos flechas no sé yo. A ver cómo hacemos esto, tío. O sea, ahí está. Bueno, vamos a hacernos... ¿Vale? Tres lanzas de piedra. No lo digo porque es que este es capaz de matarme. No es de broma. Coño, hay dos jabalíes, tío. Aquí delante. Vale. Ya tenemos uno por aquí. Uno. Dos. Uno. Y cero. Vale. Hombre, es que esto... Espérate. Necesito ganar ahí espacio para darle... A ver. Uno por aquí. Fallo, ¿en serio, tío? Madre mía. Dos. Tres. Y muerto, ¿no? Uf. Muy bien. Esto mola porque recuperamos las lanzas. Uf. Las lanzas así de entrada puede ser nuestro... Nuestra arma favorita, ¿eh? Nuestra nueva arma favorita. Hace bastante daño. La podemos lanzar. La verdad es que mola. A ver. Oh, shit. Lo que no me gusta nada es... Que a veces, no sé por qué, se va para el inventario, tío. Uno. Hostia, con el zigzagueillo, coño. Dos. Está callada. Y tres. Perfecto. Bueno, vamos a hacer... Espérate. Pincho de hueso. Dos. Uno. Cero. Y pum. Vale, con esto pillamos más carne. Uf. No veo cómo apuñalar al tío ahora. ¿Con qué ganas? Bueno, pues empezamos bien, ¿no? Ahí con un par de animales que hemos cazado. Ahora nos vamos a hacer unas flechitas. Y, por supuesto, el garrote. Esto hay que equiparlo. Las lanzas, dejarlas por aquí. Y... Muy bien. No sé, está guay. Está guay. Me parece un principio... Un principio molón. Vamos a ir fabricando también todos los frame blocks. ¿Sesenta? Hostia, pues hemos pillado madera, ¿eh? Hostia, me mola eso, ¿eh? Me mola. Vamos a seguir pillando madera ahora. Un segundo. Espérate que está la cosa aquí que arde. Ahí está. Y vamos a ir construyendo directamente una estructura. Ya del tirón. Yo creo que nos va a venir guay. Y, bueno, aparte es que ahora podemos construir de una manera muy dinámica ya desde el principio. Desde los primeros compases. Y eso a mí me parece la hostia. Eso a mí me parece gloria. Es gloria bendita. Si no sabéis de qué estoy hablando, porque no visteis mi vídeo anterior del Alpha 18. Donde vimos las nuevas características. Resulta que ahora han puesto que fabricamos los frames normales y corrientes, ¿vale? Están los bloques así. Y luego, si le pulsamos a la R, podemos cambiar la forma, ¿vale? Y digamos que no tenemos que ir crafteando cada pieza por separado. O sea que tenemos un sistema de construcción mucho más dinámico. Vamos a poder hacer lo que nos dé la gana. Bastante fácil. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos dejando aquí una estructura. Una estructura base. Pero no voy a hacer la típica base cerrada. Sino que voy a hacerla ya directamente una torrecita alta y tal. Gastando madera. Y para tener un sitio para estar más o menos tranquilo durante la primera horda. A ver si somos capaces de pasar la primera horda en casa. Lo del tema de la IA de los zombies y tal. Por lo menos cuando lo probé, creo que podemos decir que era la misma del Alpha 17. Hace las mismas tonterías y todo. Están tontos. Son tontísimos eso. Sigue igual. Sigue igual que siempre. No problem. Bueno, vamos a ir pillando aquí maderita. Colocando los frames. Y a ver... Y a ver cómo... Cómo hacemos esto. De la mejor manera posible. De hecho, el saco me lo voy a llevar. Ahí está. Y al lío. Perfecto. Divino. Vamos a ello. Acabo de subir también la distancia de las sombras. Y bueno, el rendimiento de momento no va nada mal. No va nada mal. Está ahí 97, 75, 66. Y le hemos puesto la distancia de las sombras lejos. Ahora se ven las sombras de los árboles. Y alguna vez baja. Si miramos así demasiado árboles, se ponen 52, 53. Igual podríamos ponerle las sombras más cerca. Porque este es el problema. Parece mentira, pero ese es el problema. Lo vamos a poner a la mitad. Que yo creo que igual. 52, 57, 60. Si miramos para allá, se queda un poquito loco. Así que o lo pongo cerca o se lo desactivo. Yo a menos de 60 frames no me gusta jugar. Obviamente. Parece que esto no sube. 58. Y ya por último. Ahí está. Lo de las sombras reflejadas me da igual, la verdad. No, si es que no va... O sea, se queda... Bueno, aquí va 60 ya. 59, 60. A mí me da igual quitar las sombras, la verdad. Si, total, los gráficos del juego no son... El fuerte de... No? No son el fuerte del juego. O sea, queda un poco igual. A ver. Uno, dos, tres. Y vamos a hacer cuatro mejor en esta ocasión. Vamos a montar por aquí un chiringuito. Vale. Vale. A ver, sí, bueno, para que hacerlo más alto. Más o menos así, supongo. Digo yo. Vale. Y desde aquí... Vamos a cambiar la forma... A... A rampa. Rampa de estructura de madera. Ahí. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Porque esto nos va a ayudar. Mira. Vamos a coger la mitad de los frames y los vamos a poner aquí. Y yo imagino que así podremos cambiar la rotación. Copy shape simple. No. Avanzado. Creo que no me ha hecho caso, ¿verdad? Ah, vale. Ah, vale. Lo han cambiado. Así es que no... Ahora. Bueno, me está costando, ¿eh? Joder. Así. Mira qué maravilla. Uno. Y hemos hecho eso de poner dos stacks, ¿no? Porque aquí se queda guardado con una rotación. Y aquí se queda guardado con la otra. Y así construimos mucho más rápido. ¿Vale? La verdad es que mola un montón. Y podemos hacer ya nuestra rampita aquí. Que espero que no se me caiga. Hombre, si la alargamos demasiado se cae. Eso está clarísimo. A las malas le podremos poner un calzo ahí por... En alguna parte le metemos unos bloques o algo así. Para que sujete y no se caiga. Pero me parece muy bien construir esto ya en el día uno, ¿eh? Normalmente siempre tardamos mucho más en ponernos manos a la obra con la construcción. Y al principio saqueamos mucho y tal. Pero vamos a hacer otro enfoque en esta serie, ¿no? Vamos a meter bastante caña aquí a la base. Para que tengamos una... No sé. Es que ahora también invita bastante a construir. Me gusta mucho el sistema nuevo. Está muy chulo. Está muy, muy bien. Entonces, no sé. No sé si meterle otra... Es que me la juego un poco. Porque si le meto más peso de la cuenta se va a caer. Y va a ser muy humillante. A ver, no, si te digo que esto es maravilloso. Pero, por ejemplo, podemos poner esto aquí. Y... Bueno, sí. Vamos a hacer una cosa, mira. Vamos a poner esto aquí. Y para evitar que esto se caiga, de ninguna manera, vamos a poner la forma así. Que toque el suelo, ¿vale? Entonces ya es como un apoyo. No va a quedar muy mal. Porque solamente esto de aquí... Es que no me fío, ¿sabes? A ver si ahora en la última pieza se me cae todo. Porque lo de la carga no lo he mirado ni nada. Entonces no sé si ha habido algún cambio en el sistema de construcción. Y esta es la parte jodida, ¿vale? Esta es la parte más complicada. A ver... Que igual se me cae todo ahora. Porque voy a quitar esto. Uf, bien. Pues hecho. Mira. Ya tenemos esto aquí. Para subir. Tranquilamente. Y esto ahora empezamos a... A darle caña. Bueno. Pues... Vamos a cambiar la forma esta. Ya volvemos a unir otra vez las piezas. Y vamos a ir construyendo nuestro... Ahí está. Vamos a ir construyendo nuestra maravillosa base. Bueno, y mejorando. Y eso. Vamos a tener que cortar muchos árboles. Que esto, la verdad, duele, ¿eh? Pues mira. Ya sabemos en qué vamos a ir gastando... Vamos a ir haciendo mejores herramientas. Aquí vamos a ir gastando algunos puntos. ¿Cómo se hace eso? La verdad es que según vi el otro día. Me dio la sensación de que subiendo Minero 69. Puedes hacer mejores herramientas. No mejores herramientas de minar. No, mejores herramientas en general. Entonces me parece un... Me parece una buena inversión. ¿Vale? Para el siguiente necesitamos fuerza nivel 2. Así que vamos a poner fuerza nivel 2. Minero 69 otra vez. ¿Vale? Y me sobra un punto que luego lo gastaremos en alguna cosa... Pues supongo que de pegar hostias más fuertes. Vamos a hacernos un nuevo hacha. Necesitaríamos... A ver. Nada. Venga del tirón. A ver de qué nivel sale. Esto me lo cargo del tirón. Una piedra por mí. De nivel 3. Muy bien. Pues mira. Ya tenemos una herramienta un poquito mejor. Y... Hombre. La verdad es que no está mal. Simplemente vamos subiendo habilidades y... Lo que pasa es que es un poco raro, ¿no? Mucha gente se va a confundir cuando esté buscando cómo construir, cómo hacer herramientas mejores y se encuentre con que para hacer un hacha o un martillo tengas que subir Minero 69. Es un poco raro. Es un poco como aleatorio, ¿no? Cuando podrían haber puesto otra habilidad o algo así. No sé. Me parece un poco... Una decisión un poco vaga de diseño. Un poco ahí como el voleo. Pero bueno. Ellos sabrán, ¿no? Yo qué sé. Yo soy un matado aquí jugando al juego. Al jueguico. Esto es enganchado. Bueno, venga. Vamos. Vamos a meter caña. Vamos a seguir ya mejorando los bloques. Ya se nota, además. Ya va picando un poquito más rápido. Además, solamente es la 1 y cuarto. Esto va de maravilla. Esto va de maravilla. Estoy deseando ya ir haciendo mi bicicletita para empezar a explorar un poco. A ver cómo se porta la bici en este alfa. Si no nos cansamos mucho. Si yo qué sé. Y también habría que hacerse, que nos vamos a hacer ahora, la maza. ¿Vale? La maza de piedra. Que, bueno, para empezar, macho, es un arma muy seria. Para empezar, es un arma muy seria. Eso sí. También tengo que decir que la versión que provee del alfa 18, la lucha cuerpo a cuerpo, está muy nerfeada. Está muy jodida porque te llevas hostias sí o sí. Entonces, bueno, ya veremos si usamos la maza. Y si no, pues lanza. Lanza todo el rato, vaya. Así es como van las cosas. Venga, pues nada, seguimos. Anda, mira, un poncho me sale de una mochila. Muy bien. Hombre, esto es una pieza que ahora mismo nos va a cojonuda. Se la ha puesto, ¿no? Es que le he dado a la W para ponérmela, como era siempre. Y me había parecido ver que ponía la W. Ah, no. W, 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 W. Me había parecido que ponía vestir W. Me equivocaba. Bueno, hemos dejado, perdón, tres niveles de la base, tres niveles macizos. Creo que voy a poner cuatro niveles macizos y luego ya de ahí para arriba los ponemos normal. ¿Vale? Para no agachar tanto material. Y ya podemos empezar a... ¡Coño! Susto me ha dado. Idiota. Vamos a ver cómo... Cómo la agacha. ¿La lanza? Si la lanzo, pega más. Eso lo tengo clarísimo. A ver. Esto no se lo han cambiado, ¿eh? Mira, mira. Qué hijo de puta, colega. Se ha bugueado la animación. Ahora. Ya veo que el cambio ese no se lo han quitado. Eso de la carrerita cuando le pegas a los zombies, que eso cuesta caro, ¿eh? Venga ya, tío. Además es chungo de ver, ¿eh? Cuando lanzas, ¿eh? Toma. Cuando lanzas la lanza, la verdad, cuesta verla, ¿eh? Ahí en la hierba. Pero bueno. ¿Cuál estaba cortando? ¿Este? Sí. Vale. Ya me ha sorprendido la asquerosa. Me quería pegar una hostia. Bueno, tres menos cuartos. Vamos bien, vamos bien. Además, mira, vamos subiendo. He matado solo un zombie y prácticamente hemos subido un nivel ya. Solamente a base de talar. Eso también lo han equilibrado un poquito para que vayamos ganando experiencia también. Gracias a esto. Ah, por cierto, la piedra. Vamos a ir pillando piedra. Un segundo. No veo. El vendedor está a dos kilómetros de mí. Esa parte ya no está tan bien. Eso no lo he pensado mucho a la hora de hacer la base. Pero bueno. Todo se andará. A ver. Armas. Mazas. Y fabricando. Mazas de piedra. Una nueva edición del Orfa 18 para no tener que esperar tanto. Para no hacer esperar tanto a los amantes de la maza. Como yo. Que yo soy... Vaya, yo si tuviera una maza física dormiría abrazado a ella por la noche. En la cama. Dormiría con mi maza así abrazado. Vaya, lo tengo clarísimo. Bueno. Mazas. Y ahí la tenéis. Mira tú. Una skin enorme tiene, por cierto. Pero bueno. Vamos a ver a este señor que nos cuenta. Oye. Pasa, machote. Bien, ¿no? A ver. Toma. Ahora va a correr, que es lo malo. Toma. A ver. Gasta muchísima stamina. Y ahora este va a correr, ¿no? ¿Ven? Mira la carrerita que se pega el cabrón. Tengo stamina. ¡Oh! Hostia, hijo de puta. Los fallos. Hostia, vaya tirón. ¡Uh! ¡Uh! No empecemos ya con los tirones, macho. Que es muy pronto. ¿Eso que es un lobo o un ciervo? ¿Qué coño es eso? Un lobo negro, ¿eh? Uf. Ese me enchufa y estoy muerto, ¿eh? Es chungo el melee, tío. Es muy chungo, tío. Tenemos ahí situaciones que a ver cómo vamos a sortear. Va a ser jodido, ¿eh? Pero bueno. Este va a ser ya el último nivel que vamos a poner macizo. Los demás ya para arriba. A ver cómo le... ¿Estás tonto o algo? Sí, tonto está. Le estoy pegando y se pone a pegarle a la... ¡Opa! Se pone a pegarle a la... A la pared. Por algún motivo. Bueno, ya veis. Pegar pega bien, ¿no? La maza. Está bien. Eso sí. Los zombies... Aparte que la stamina se drena. Como falles un golpe y el zombie se ponga a correr para ti. Ahí tenemos un problema, ¿eh? Ahí tenemos un problemilla. Creo que voy a bajar los gráficos a 2K, tío. Por si acaso ganamos ahí un poquito de... ¿No? Igual se ven más bonitos, ¿no? Si lo ponemos en 2K a lo mejor nos permite activar las sombras o algo así. Ya veremos. O fallar, eso es lo peor. Pero bueno, es que me ignoran, tío. La IA está tonta, ¿eh? O sea, de verdad. Me ignoran. ¿Ves? Es que... Hombre, esto es muy normal. No es, ¿verdad? Esto es muy normal, no es. Que en toda mi cara, o sea, me ponga... Le pego y todo. Es que le estoy pegando. No es que diga, es que no te veo. No, no, coño. Te estoy pegando. Te estoy dando de hostias. Y tú te pones ahí a ignorarme. Muy bien. Muy bien. Vale. Cabrón. Bueno, amiguetes, ya hemos subido un nivel. Ya hemos subido un nivel, sí, señor. A ver en qué gastamos el nivel. Hombre, yo... Tiraría por esto, ¿no? Vamos a ver. Sí, pues esto del tirón. Bruiser. Y luego fuerza. Otro punto. Además, como... Vamos a tirar mucho por fuerza. Porque aquí tenemos lo de minero 69. Esto pide... Ah, ¿lo puedo comprar ya? Ah, no, porque no tengo puntos. Pero sí, ¿eh? En cuanto tengo un punto, le puedo enchufar otro... ¡Jo, eh! Esto es maravilloso. ¿Vale? Pues muy bien. Ya lo que decíamos. Ya vamos a empezar con esto. ¿Vale? Y desde aquí... Yo creo que ya... ¿Vale? Podemos ir haciendo una ventanita. Y... Y esto va a ser para que los zombies vengan. Un pasillo para ellos. Esto no es para mí. Un pasillo para que ellos suban. Y podamos repartir nuestro amor ahí con la maza. Que, por cierto, habrá que subir puntos de... También de la... Para hacer mejor maza. Para hacer mejores armas. En este caso, ¿no? Porque veo que la maza no cuenta como herramienta. Que, por cierto, creo recordar que antes sí. Antes la maza contaba como herramienta. Pero, bueno, obviamente la maza es un arma. Eso de siempre lo ha sido, pero... Pero antes contaba como herramienta. A ver. Muy bien. Pues ya tenemos esto aquí. El rendimiento empeora, ¿eh? Por un momento. Vamos a ver. Vamos a quitarle ya. Esto yo... A ver. Yo creo que esto puede ser el típico ya... El ya clásico Memory Leak. Mira, esto lo pones a 2K y sube mucho, ¿eh? 102 frames. 104. Aquí creo que sí que podríamos activar. Es que ha subido un huevo la... El rendimiento. Shadow Distance. Vamos a ponerlo en middle. Y 88, 91. Bueno, la verdad es que así... Así se puede jugar. Tenemos sombras. Y se ve... Se ve bastante bien. No está mal. Bueno, vamos a seguir pillando madera. De momento, que ahora es las 5 de la tarde. Aún nos da tiempo. Lo malo es que las sombras no vean, ¿eh? Como oscurecen algunas zonas. Algunas zonas se ven regular. Se ven regular. Pero bueno, está bien. Está bien. Sí, señores. Venga, vamos a aprovechar para ir pillando... ¿Eh? ¿Más madera? ¿Eh? Por supuesto que sí. Sí, señores. Y venga. Y nos vamos preparando ahí el garito. Bueno, amiguetes. Me estoy haciendo 25 flechas. Así que con eso deberíamos tener de sobra. Y yo. Pero esto lo han cambiado también, tío. Hostia, pero loco. Esto lo han cambiado entero, tío. Aparte que aguanta 100.000 veces más que antes. Madre mía. O sea, se desvía muchísimo el... El proyectil cuando lo lanzas. O sea, se va a tomar por culo. Eso me había parecido ver. Ahora, ahora hablamos tú y yo. Buen intento, muchacha. Toma. 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 Me encanta pegar esas palizas. Me encanta. O sea, ¿habrá algo mejor en la vida que pegarle estos palizones? ¿Qué coño era eso? Ah, pólvora de nitrato sale ahora de los... De los esqueletos. Esos que hay por el suelo. Me parece muy bien. Hombre, ya tenemos madera aquí de sobra, ¿eh? Para... Para trabajar. Esto, como hemos dicho, se queda así ya. Vamos a ir haciendo unos cuantos frames. Vamos a hacer, por ejemplo, 50. Que creo que con 50 vamos a ir sobraísimos. A ver, uno, dos. Esto lo vamos a intentar acercar aquí. ¿Vale? Ahora ya lo mejoramos, por supuesto. Esto se cierra. De hecho, vamos a dejar esto así también. Ahora... ¿Vale? Dejamos aquí una ventanita de tres bloques. Que yo creo que va a estar bien. Al final... Al final... Al final no lo vamos a dejar... Al final va a ser todo macizo. Pero bueno. ¿Qué más da? Muy bien. Esto hay que subirlo más porque si no se puede subir uno encima de otro. Esto ya nos lo sabemos de memoria. Pero sí, señores. Y luego tenemos que crear una subida para el bueno de pancarcho. Pero bueno. Durante las primeras noches, que ya sabemos que no salen muchos zombies. Los poquitos que vengan podemos despacharlos con la maza. Esto hay que mejorarlo lo más posible. La ventana, aunque sea. Ponerla ahí a full. Todo lo que se pueda. Que digo yo que será hierro o cobblestone. A ver, espérate. Madera. Cobblestone. Sería el siguiente paso. ¿Vale? Pues nada, vamos a ir rellenando estos bloques. Y tenemos que ir preparando nuestra subida. Importante. Nuestra subidita. Le voy a dar solamente una... ¿Vale? Una de estas así. ¿Vale? Para poner esto un poquito más anchete. Y esto ya lo vamos subiendo para arriba. No lo vamos a subir para abajo. Que me han dicho que eso es complicado. A ver, 7 y 10. Uno. 120 frames por segundo cuando miro para abajo. Esto es glorioso, ¿eh? Esto es la vida. Esto es la salud. Venga. Ya que estamos le vamos a poner la rampa triple. Sí, total. En la rampita esta de tres bloques. Que van a ir muy bien nuestros queridos amigos. Van a ir divinos. Uno y dos. Ahí estamos. Pues muy bien. Yo creo que deberíamos ir haciendo nuestra subida ya. Aunque sea en plan pocha. Porque ahora mismo no nos vamos a hacer un puente. Creo que eso es obvio. Uno. Dos. Y... Tres. Vale. Tampoco me voy a complicar mucho la vida. Es suficiente para yo engancharme ahí. Y subir. Desde aquí se puede perfectísimamente. Desde aquí también. ¿Vale? Lo único malo son los zombies. Claro. Que si los zombies también se pueden subir. Entonces mal lo llevamos. Me voy a hacer unas cuantas... Eh... Unas cuantas de estas más. 50 más. Para ir haciendo nuestra estructurita por aquí. Para entrar y salir de la casa. Esto de aquí hay que subirlo. Y... Vamos a... A ensanchar un poquito... Todo esto. Espero que no tengamos mucho problema. Esto igual está demasiado cerca. Pues igual, sí. Igual le... Lo vamos a hacer así. Ya está. Vamos a poner otro bloque al lado. ¿Vale? Que este va a ser el de verdad. El auténtico. Eh... Lo partimos por la mitad. Los bloques. Uno va a ser... Uno va a ser... Eh... Rampita. Vale. Tendríamos que haberlo dejado juntos. Pero bueno. Da igual. Y rampitas también. Empezamos. Uno por aquí. Y este otro. Lo ponemos en avanzado. Y otro por aquí. Con este hay que tener cuidado porque está un poquito más ancho. O sea, más ancho. Más alto. O sea, esto lo hemos subido más que este. Mucho más. Y es más probable que se caiga. Es mucho más probable que se caiga. Yo lo estoy... O sea, lo voy a intentar. Y salió mal. Eh... Por supuesto. Pues nada. Ya sabemos que tenemos que ponerle por ahí una ayudita. Eh... Aquí va a ir la ayudita ya, eh. No te creas. Son las ocho de la tarde ya, eh. Pues... Ahí. Vale. Ya con esto no se va a caer. Esto aquí. Y aquí. Ya está. Y yo con esto subo de maravilla. A ver. Hay que tener cuidado que igual ahora quito los bloques de allí del fondo y se cae todo. Vamos a intentar que no. Hombre, yo no puedo intentar nada. Yo solo puedo darle y cruzar los dedos. Y ya está. ¿Vale? Vamos a ir mejorando esto de aquí. Nice. Y nice. Y yo que sé. Ya que estamos, vamos a poner por aquí un cuadro normal. Es una tontería ponerle una rampita. Lo dejamos así y punto. Bueno. ¡Cáete todo! Ya ves. Por supuesto. Por supuestísimo. La duda ofende. Hostia, pues vaya mierda, ¿no? Yo me quería hacer mi rampita aquí todo buen rollo y... Lo vamos a hacer con una escalera de mano. Es la manera más fácil, más rápida y es como lo deberíamos haber hecho de primera hora. Y ya está. Ponemos un bloque así, de uno solo, con una escalera de mano al lado y ya está. Y ya subo y bajo y lo que haga falta. Y ya está. A veces las soluciones más simples son las mejores. Claro, en vez de hacer una rampa de mierda, absurda y grande y asquerosa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si le quieres poner seis, se lo pones. Pero bueno. Con esto yo creo que vamos bien. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Así no hay que pelearse con la rampa ni con nada. Vale, subimos aquí y ¡pum! Ya está. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Mucho mejor. Así nos preocupamos de lo que nos tenemos que preocupar. Porque hacer una rampa tan larga ahí parece que no... Que no... No es muy factible. Hay que ponerle... Hay que ponerle hostias por los lados. Eso no... Eso no mola. Vale. Pues elegimos la forma. Vamos a poner por aquí ya una antorchita que no se ve absolutamente nada. Esto está muy oscuro y eso que todavía no es de noche. Imagínate cuando caiga la noche lo que se va a ver. Ya te lo digo yo lo que se va a ver. Nada. No se va a ver ni mierda. Va a ser horrible todo. Vale. Esto así. Esto así. Ponemos uno aquí y así podemos subir a la parte de arriba. Y vamos a ir colocando. Ya te digo un par de bloques para que no se nos cuelen. Esto easy. Let's go baby. Ya está. Y ya de aquí no van a saltar y... Ni de broma. ¿Cuánta madera tengo? No sé si me quedará... Bueno, yo creo que sí. Que con esto tiramos para... Para todos estos bloques sin problema. Venga, vamos al lío. Y a ver qué tal la noche. Bueno, ya están los griguitos cantando. Ya todo aquí maravilloso. Y yo, pues... A lo mío. A lo mío. Bueno, vamos a hacer 30 bloques más. Para ir colocándonos a mi alrededor. Así para que no me vean los zombies desde abajo. Con tanta facilidad. Y no sé cómo poner esto porque aquí no se ve tampoco una mierda. Hasta que no tengamos el casco de minero. Vamos a tener que ir... Pues disfrutando de una oscuridad horrible. Eso es un hecho. ¿Vale? Sí, creo que desde aquí entramos sin problema. Vamos subiendo aquí. Vale, y con esto... Yo creo que ya... No nos van a ver. Con esto no nos ven ya ni de coña. Bueno, señores. Salvo... Algún tironcillo que me ha dado molesto en algún momento. El rendimiento... No me va mal. No me va mal. Mucha gente se queja de que el rendimiento va peor. Pero es que, señores. Este juego salió en 2013. Y tenéis que reconocerlo. El PC es así. Hay que cambiar de PC de vez en cuando. Es verdad. Es una pena. Es una putada. Coño, a mí me iba de puta madre el Alpha 16 y ahora no puedo jugar. Claro. Se van aprovechando nuevas tecnologías. Se van mejorando el motor gráfico. Pero obviamente va pidiendo más PC. Desgraciadamente el PC es así. No es como una consola que te la compras y hasta que no te compras la siguiente no hay nada que hacer. No... Aquí hay que... La mierda del PC es así, tío. Te tienes que ir comprando, actualizando y tal. A mí me va muy bien. Bueno, ya estáis viendo ahí los frames. Jugando en 2K. Con las sombras activadas y todo. Normalmente las sombras de eso había que tenerlo desactivado en 2K, en 1080 y en lo que tú quieras. Y ahora, bueno, no me va mal. Pero sí. Sí, obviamente sí. Con la misma máquina que tenías hace 4 años, 5 años, no vas a poder tirar de este Alpha como tirabas de la 16 o de la que tú quieras. O sea, es que eso es normal. Creo que es comprensible. Y nada, señores. Mira qué estructura nos hemos hecho más linda para el primer día. Bueno, ya tenemos aquí esto para cuando venga un zombie y reventarle la cara. Nos podemos quedar aquí agachados y podemos empezar a poner algunas cajitas por aquí ya para guardar el loot. Además, mira, siempre empezamos con la basura de mierda, ¿no? Con un cuadro, un bloque en el suelo y una caja en el suelo que lo voy metiendo todo junto. Ahora vamos a poder hacer ya directamente varias cajitas, organizar el loot un poco. Coño, a mí me parece que esto está muy bien para empezar. Así que nada, dejamos el vídeo por aquí. No vamos a tener ningún percance porque, bueno, de todas formas, si lo tenemos mañana lo veréis. Pero aquí ya en casa, ¿qué va a pasar? Nada, no va a pasar nada. Espero que hayáis disfrutado del primer episodio, ¿eh? Así es como se hace el primer día. Impresionante. Soy un genio, un genio, una mente criminal. Y nada, espero que hayáis disfrutado. Y como siempre digo, sed buenos, seguid vivos y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido. Venga, peñita. Hasta luego. Má. 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 Gracias.